Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Mamos Y bueno chicos, en el episodio anterior lo dejamos debajo en la cueva, esperen que me estoy acomodando todo Porque recién inicio a ver Minecraft, recuerde ante cualquier lagazo o opinión, por favor guardéselo Estuve fijándome una cosita, primero voy a sacar este copper que me interesó un poquitín nada más Es cosa de todos los días, pero me estuve fijando, yo quería un chungloader, un cargador de chungs Para quienes no sepan lo que es en Minecraft, ahora cuando lleguemos a casa voy a seguirme fijando Porque me parece increíble, hay una forma, parece ser con el Open Compute, es porque hay algo que se llama Miren, déjenme mostrarles, aquí hay algo que se llama chungloader upgrade Pero la verdad, la verdad, no sé para qué sirve De aquí, de esta mina salimos con 3 espadas de diamantes Sumando a la que ya teníamos una espada de piedra que la verdad no me interesa Pero las 3 espadas de diamantes están bastante buenas No conseguimos las cosas para hacer los sables luminosos Voy a meterme antes de ir a casa, antes de llegar a la casa Voy a meterme en la dungeon de los slimes, que es esta de por aquí Y vamos a ver si rescatamos algo Disculpen si de pronto, a ver, esperen un minutito que voy a cerrar un par de cositas Que tengo por aquí, por aquí, listo Con eso me imagino que irá un poquito mejor Saben que durante los primeros momentos siempre va a haber un pelín de lag Bajo aquí Y aquí habían chorrocientos slimes que tiraban esos shurikens Me tendría que bajar con una armadura En realidad, no armadura mejor, con una armadura siquiera Porque aquí no tenemos armor Pero a mí me interesa todo lo que hay por aquí dentro Vale Que habían cofres, pero quiero romper estos spams Porque son bastante molestos Había uno aquí, creo que había uno por aquí abajo, ¿no? Sí, ahí lo reventé Y había otro por este lado Vale, ahí lo reventé Es que estos slimes, para quienes no lo recuerden En las primeras veces que entré a una de estas cuevas Eran extremadamente molestos, ¿vale? Y me mataron, creo que en un par de ocasiones Si mal no lo recuerdo Si mal no lo recuerdo Entramos aquí Sé que van a ver más por algún lado Así que ni me preocupo ¿Y qué es esto? Scroll Black Mist Blessing Carnage No sé qué es esto Voy a cambiarlo por este polvete Que no sé lo que es Pero bueno Solo había un slime Black Mist Que no sé lo que es Vuelvo a repetir Así que vamos a revisar lo que es Cuando lleguemos a casa Me están disparando algo de algún lado Y no sé No sé qué onda Pero bueno Entramos aquí Aquí no había nada de interés, ¿no? Aquí fue donde tuvimos nuestra primer Huevicasa Por así llamarla Recuerden que hay muchas entidades Obviamente Dentro de la... Una explosión... Ah, miren Esta dungeon Es mucho más larga Que la dungeon Que habíamos hecho la primera vez ¿Vale? Ah, no, 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 no Se funciona con la otra dungeon Vale Es que la dungeon Que hicimos nosotros Vale Vámonos de aquí Ya no quiero saber nada Con este conjunto de dungeons Ni nada por el estilo ¿Tengo el micrófono puesto bien? No sé Vale Es que cada tanto me tengo que fijar Y esta es la última Vendría a ser la última De las tres dungeons Que vimos En el episodio anterior Quería... No quería irme sin revisarla Y tampoco quería irme Con la posibilidad Hay un scroll Que vamos a ver si le puedo dar De clic derecho No cerca de la casa Porque imagínense Que haga una estructura O algo por el estilo Y la verdad Me quedo pagando Vamos a ver Que hace Vamos a probarlo aquí A ver Dice Black Myth No sé lo que es Después lo averiguaré Les la Encarnage Es un mod Que a mí me produce Muchas dudas Vale Waypoint azul Está hacia abajo Así que vamos a ir hacia abajo Ya recordé Esto me lo vine haciendo En plan hacia arriba Y yo buscaba una dungeon Para poder encontrar Piezas de Sables luminosos No encontramos Sables luminosos Y ya nos tenemos Que volver para la casa Quiero ver El Extra Utilities Con mucho detalle Porque me vi un episodio De una serie Antigua Que había visto yo Donde tenían El Extra Utilities También que es Antigua no En realidad De la 1.12.2 Que tienen una herramienta Que es como un ojo De madera Un tótem Que lo que hace es eso Cargar chunks No sé Cómo Cómo craftearlo Ni cómo hacerlo Por el momento Porque solo lo vi No fue Pero me quería acordarme Cuál era la forma Bien Para después venir Y craftearlo Ok Quiero hacer una cosita Esto de aquí Es un Aldeano Un civil Del Starcraft Quiero matarlo No me deja No me deja No me deja nada Vale Es que Una vez aparecieron Unos soldados Que cuando yo los maté Me dieron Me dieron Me dieron piezas de armas Y me gustaría Que se vuelvan a spawnear Pero claro Se spawneaban en bosques Y nosotros no podemos Entrar mucho a A bosques ¿Saben? No podía salir de ahí adentro Backpack Vale No puedo salir del bosque Es que Ah Por cierto Vamos a hablar un poquito De Minecraft Las últimas actualizaciones Primero Hytale Que saben que Para muchos va a ser El Minecraft 2 Que no creo Creo que Yo ya mandé Para que me dejen Usar la beta Seguramente Si puedo utilizarlo Y es tan interesante Como Minecraft A mi me parece Súper interesante Ya saben que El canal que tenemos Es prácticamente Se sume en eso No pude No pude traerles Otros títulos al canal Porque simplemente La computadora O distintas cosas No me dejaron hacerlo Pero Va En realidad El canal En sus bases Es variado O sea Si uno busca La lista de reproducción Tienen Una enorme cantidad De videos De distintas cosas Pero como que Su núcleo Su base Y las series Son de Minecraft Vale Les quiero mostrar Una cosita Este bicho de aquí Vale Es que tengo poca armadura Este bicho de aquí Genera otros bichejos Vale ¿Ven? Estos bichejos que genera Son Pokémon en realidad Pero no se por que salen de este Vale Vamos a matarlo Porque esto me da Unos circuitos Que son algo Que conseguimos En capítulos anteriores Vale Esto No quiero nada más De aquí Que la verdad No se para que sirven Ni se para que están Lo único que se Van a servir En un futuro Para craftear Cosas aún mejores Lo que vamos a hacer Apenas lleguemos A la casa Es comenzar A craftear Primero Poner las espadas De diamante En un buen lugar Voy a empezar A tirar Cosas que no Requiero No se de donde Me dio el zombie Porque hay Pleryons Si yo pensé Que aparecían Solo en el ladder Este tipo De Pokémon Vale Matamos estos dos Bueno De aquí Un depredador Que sería bastante Alien Que sería bastante Toto de mi parte Si no Si no lo mato Que parece que está Medio bugueado Bugueado No Lo siento Vale Está bastante No Muy Muy bugueado Bueno No tiene ni punto De colisión El bicho este 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 va a quedarse Ahí hasta el final De la serie Parece ser Vale Porque una vez Me pasó Que creo que ustedes No lo llegaron A apreciar totalmente Pero en una zona De pruebas De mi Harcodragón Dentro del mismo mapa Que la zona De pruebas De este mapa La tengo por allá Que por cierto Tengo que hacer un trailer A esta serie Y terminar de subir El mapa De Terraria Nada Lo del mapa Voy a ver si lo hago Hoy Hoy tengo un poco De tiempo Voy a ver Si puedo poner La computadora A procesarlo Y a subirlo Porque fue algo Una deuda pendiente Que tengo En el canal Subir ese mapa Y voy a hacer Un trailer Nuevamente De Bueno Voy a hacer El primer trailer De esta serie Ya saben Que medio Medio entendidas Las cosas Que hay por hacer Y todo eso Creo que lo puedo hacer Hoy vamos a hacer Varias cosas Entre ellas Fijarnos Como va esta máquina Y revisar Si lo del extra utilities Funciona Bueno Aquí te habíamos puesto esto Esto como va Vale Hay mas roca aquí Que nada Saben Pero bueno Esto después Se va a procesar Todo Por suerte No requiere Tanta roca Pero bueno Aquí va Vale Vamos a hacer aquí Está quedando linda La casa Esto después Va a tener Un núcleo acá Otro núcleo acá Voy a Cerrar todo Cuando tenga suficiente Hierro Que por cierto Tocaría empezar A hacer las máquinas Para multiplicación Del hierro A élita Y no me acuerdo El nombre No me pusieron Nombres de la conejita Problema Vamos a tener que Nombrarla Como podamos Es más Creo que tengo Etiquetas No voy a gastar Experiencia Pero sabemos Que esta es Elita Y esta No se que nombre Ponerle Pero Está bonita Están las dos Muy bonitas Vale Que hacemos Primero y antes que nada Dejar todo lo que Conseguimos Ostras Que aquí tengo Más cosas Dejar todo lo que Conseguimos en este Episodio aquí Ya lo ordenaré Junto con lo del Anterior Anterior episodio También tengo cosas Dentro de esta mochila Así que no No desesperen Voy a tirar esto Meto las Arañas Oro Esto Esto Y Vale Voy a meter el horno El oro Porque Me hace falta La verdad Un poquito de oro Para la vida Voy a poner A procesar ya el oro Y voy a ver En el Morores Vale Esto Esto Ya saben Que Voy a cambiarme A todo un sistema Que Que genere RF Que utilice RF Para que esto Se utilice De forma Autonomática Con cables Y no tener Que Tener todo esto Aquí Vale Voy a poner Porque esto No está No Porque tú No Roca Vale No No sé Por qué No Dejaron De funcionar Ah Debe ser Que Porque Esto Se quedó Sin Sin Chicha Vale Esto Esto Que está On ¿No? ¿Por qué No? What? What the fuck ¿Por qué No lo No lo está Bajando Ah Porque se queda Corta la Energía Vale Esperen Que pongo Los dos A procesar Energía No tendré Que hacerlo Con carbón Pero bueno Yolo Es que Si no Empezamos A procesar Los minerales Que están Ahí adentro También Se Se debieron De haber Parado Todas las Máquinas Así que Esto Esto de las Máquinas De tener Una red De producción De energía Se me quedó Un poco Más grande De lo que es Pero Ya saben Cómo es esto Esto es Ponerse a trabajar Y listo Vale Esto va a empezar A darle energía A esto Y va a empezar A procesar Los soles Del otro lado Si mal Si mal No recuerdo Creo que estaba Gastando el resto De energía Que quedaba Dentro De los cables Creo que Así funciona El mod Ahí se pusieron A funcionar Los Los hondos Como es debido En Eso Faltaba este Faltaba ese Que está por allá Y este lado Ninguno Parece ser Vale Que nada Es cuestión De aguantar Un poco Armaduras El Metalurgy Es un mod Que me interesa Vale Porque Tiene un montón De armaduras Crafteos Y etc Que podemos hacer Pero Que pasa Creo que No tenemos Suficiente Dos ores Para hacernos Una armadura En plan Total Vale Las armaduras De este mod Son muy buenas Creo que Tengo Infoscolium Arriba A ver Déjenme Ver Suficiente Es que Bueno Las Armas Y armaduras De este mod Son Muy bonitas Creo que La primera armadura Que te dejó De algo Muy esencial Creo que Fue Popper Miren Aquí tenemos Más Infoscolium Me gustaría Hoy Hacerme Una armadura Nueva Pero no hay Mira Hay Radeon D O DS Aquí Y voy a fijarme Porque aquí Me debe dejar Algo Porque siempre Queda Un Un Handicap Bueno Chuletones De más Vale Vamos a dejar Por ahora El tema El tema De la armadura Y me voy a Encargar De Comenzar A producir Un Arqueador Primero Lo del Extra Utilities Quiero revisar Lo del Extra Utilities Mod Extra Utilities Vale Y vamos a revisar Si veo el Totem Esta vez Esto no es Esto que es Marcador De Ender No Esto es Para una Ender Quarry Que Vaya a saber Uno como Funciona Sé Que funciona Para quitar Quitar Cosas Del suelo Pero no recuerdo Mesa pacifica Que no se que es Es que Me encantaría Modo de transición Bueno Las tuberías Del mod Que no se Comprie como Funciona Básicamente Este mod No me acuerdo Mucho Prácticamente Nada Si hice Las funciones De algunas Cosas Básicas Los tanques Por ejemplo Pero lo que Viene siendo Toda la Baila ¿Saben? Vale Lo de las alas Que lo vamos a ver Bueno Me van a enseñar Mucho Schneider y John Que tenemos Una serie En común De esto Es imposible Que yo saque Algo limpio De aquí Ay Dios Voy a hacer Del mod Industrialcraft Ahora si Industrialcraft Voy a hacer Un par de cositas Voy a hacerme Una maquina nueva Que es El El arqueador De metales Arc El arc No A ver Como se llamó Esta cosa El generador De abierto Cinético No Generador De vapor Electric Kinetic Manual Kinetic Generador Cinético De agua Generador Starlink Generador De calor Calor Bueno Generador A seca Generador Pusieron Pusieron más Generadores En esta versión Bueno Tendría que empezar A hacerme Los paneles Solares Pero sé que Cuestan un chingo Molino de viento Semifluidos No Aquí están Las cuarries Esto Puerto Reactor Reactor Para redstone Tócate los Cojones Maribel Transformadores Aquí están Vale Horno eléctrico Trituradora Extractora Compresor Que creo que tenemos Un compresor Vale Enlatadora De líquidos Y sólidos No Perforadora No Bomba Uy perdón Bomba Magnetizador Electro No sé cuánto Reciclador Bueno Tenemos que hacernos El reciclador Máquina avanzada Horno de inducción Teletransportador No sé Dónde está Mineral Replicador Esto sí Lo vamos a utilizar Planta Embotelladora Calentador De líquido Fermentador Líquido No sé dónde está Eso Bloque Vale 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 A ver Es tan sencillo Como venirse A un metal Que esté arqueado Darle a la R Para ver Cómo se hace Y es en el Arqueador De metal Arqueador De metal Esto es Vale El arqueador De metal Se hace Con Dos circuitos Eléctricos Pero necesitamos Cajas de herramientas Y bobinas Eh La máquina Bobinas Las bobinas Se hacen con Uno de hierro Y cables De cobre Así que Vale Cables de cobre Primero Tengo estos cables De cobre Voy a hacerme más Necesito el martillo Que lo tengo aquí Las tijeras Que tengo que hacerme Más tijeras Por cierto Que necesito Para las tijeras Creo que era esto Y Hierro Si mal no recuerdo Creo que era esto Hierro Si Hierro lo tengo aquí Creo que para las tijeras Lo que había que hacer Era Si mal no recuerdo Poner Dos de hierro Esto no es hierro Esto es estaño Esto es hierro Dos de hierro Ponemos esto aquí Sacamos los dos Ponemos esto aquí Esto aquí Y después creo que era esto así ¿No? O al revés Siendo el caso De que El hierro sean tres O sea que ponemos esto aquí 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 Y esto aquí Vale Y tenemos las nuevas tijeras Vale Con esto Ponemos esto aquí Sacamos Uno, dos, tres, cuatro Listo O con once Va a ser más que suficiente Me supongo yo Ponemos esto Ponemos esto Y sacamos los cables Vale La primera parte Que necesito Nueve por tres Y metal en el medio Vale Así Necesito uno, dos Y otro más Va a ser que Entonces necesitamos Poner esto Poner esto Sacar esto Poner esto Sacar esto Poner esto Y sacar esto Y entonces Ahora hacemos Así Metemos esto Ponemos esto Y ahora metemos esto Y tenemos otra bobina En efecto Ahora necesito Dos cajas de herramientas Que las cajas de herramientas Se hacen con Un caja de apagón Y un cofre Tocatelo Vale Cofres creo que teníamos aquí No Vale Vamos a ver si tenemos madera Vale Sé que el sonido de las máquinas Es un poco molesto Madera de verdul Vale Esto va a ser suficiente Necesito dos cofres No No va a ser suficiente No me va a faltar Vamos a ir a sacar Un poquito más De madera de verdul Eh Que no me falta La verdad Quitamos eso Quitamos esto Vale Y ahora necesito Cobre o copper Que cobre Voy a sacar de Aquí De aquí Vale Lingote de cobre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Este cobre Es del Galacticraft Que estoy utilizando Que voy a tener un montón Porque se encuentra Es más Tengo de la industria De grafas Así que no hace falta Paso Cobre Dos veces Por el martillo Vale En este caso Diez Necesito Esto ya está Bueno Con esto es suficiente Ponemos Esto aquí Sacamos esto Y ahora hacemos Los dos cofres Esto lo tendría Que haber tenido Preparado Para el episodio De hoy Chicos Pero Lo que pasa Es que Como me tuve Que volver De la dungeon Carcasa Para objetos De bronce Cofre ¿Y esto que es? Copper Necesito Bronce 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 Que el bronce Se hace El bronce Se hace Con Bronce Dust Pero no hay mina O sea ¿Cómo consigo yo Bronce? O sea ¿Es un mineral Así A secas? No A veces que es bronce Copper No ¿Cómo fue ese ruido? Vale Bronce 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 Por ahí Por ahí Aquí hay bronce Allá Vale Copper Tinker Saloy No Voy a ver Bronce Bronce A ver Aquí hay bronce Lo que es que Necesito hacer esto Y se hace Con el probo De bronce Que se hace Con Cobre Y estaño Claro Este es el Mineral Ese raro Que hice yo Necesito Copper Dust Y Bueno Necesito juntar Esto Y esto ¿Vale? Así que Es sencillo Sencillamente Tendría que tener Bronce Creo Pero bueno Tengo un montón De copper Y esta No pasa nada Por aquí Creo que hoy Haré esta máquina Y Construiré un poco Y paramos de contar ¿Vale? Vengo por acá Metemos Vale Chicos No entiendo Bien Por qué Me creció El Minecraft Pero No sé Si voy a poder Recuperar Lo que Las Lo que Perdí De episodio Así que Les voy a hacer Renuente Les voy a explicar Un poco El proceso Que estoy siguiendo Estoy tratando De hacerme Un Un Arqueador De metales Les va a sonar Extraño Pero En realidad Perdí Creo que perdí Gran parte De una grabación Voy a ver Si lo puedo conseguir Si lo consigo Van a tener Una Parte del episodio Y si no Haré una presentación Aparte Del episodio Estoy reiniciando El Minecraft Un rato Pero Esperen un minutito Estoy reiniciando El Minecraft Otra vez Haré un episodio De 20 minutitos O sea que Y 6 Más o menos Cortaré Y luego Si consigo otra vez Lo que La grabación Que creo que perdí Hace un ratito Lo volveré a Lo volveré a Juntar Y si no Lo tendrán Todo a secas ¿Vale? El tema Esta máquina Me creció No sé por qué En realidad Se supone que Nada Está bien Saca Pulverized Copper Aquí Tengo Esteño Pulverizado Lo único Que habría que hacer Con estas dos cosas Es Creo que esto Cuesta bastante Así que Hago uno ¿Vale? Sacamos Tinkers Alloy Que yo creo que tenía Más Tinkers Alloy Que es del mod Déjenme fijarme Thermal Foundation El conjunto Thermal Lo Tenía por aquí Thermal En el segundo Cofre ¿Vale? Y tenemos Tinkers Alloy Ingot Voy a meter Estos Alloy Ingot Aquí dentro Se pueden sacar Más Se pueden sacar Un nivel Más Para que te dé Más Lingotes De lo normal Pero por ahora No llegamos a ese Punto Voy a meterlo En un horno Que no estoy utilizando Energía en este Momento Como por ejemplo Este Lo meto aquí Esto lo voy a pasar Allá abajo Lo voy a procesar Y me lo va a sacar Este de aquí Se queda parado No sé por qué Me saca lingotes Ah ¿Por qué no me pasan Los lingotes? No entiendo Por qué esto Se queda parado Pero bueno El tema Voy a dejar El resto Del copper Que me quedó Bueno Me lo voy a quedar Por si las moscas Y el tema Es que Supuestamente Ahora lo que Tengo que hacer Es Venir aquí Poner esto aquí Poner esto aquí Y sale Placa de bronce Y las placas de bronce Lo vuelvo a meter Y sacamos Cuatro Placas de Bronce De carcasa Para objetos ¿Vale? Es simplemente eso Hacer copper Voy a ver Si puedo sacar El resto Si me lo permite La máquina Hacemos el arqueador De metales Y Termino de construir Una cosita Y finiquitamos Episodio Chicos Porque tampoco Es Extremo El tiempo Que tenemos Después tengo que Seguir fijándome Un par de cosas Espero que esto No me cracé Disculpen por el sonido Chicos Vale Saco esto Y meto Un poco más De bronce Si Vale La redundancia No me lo quiero Gastar todo Me gustaría Que me lo saque De una forma Más De una forma Mejor Así no tengo Que accesar Esa máquina Y me gasto Todo el carbón Que había Así que Shishi Pero es eso Las máquinas Estas producen Muchísimo ruido Si lo tuviese Con las Con las mangueras Activadas Tengo que fijarme De activar las mangueras En un momento Después las puedo Opacar Las mangueras Estas O cambiarlas Por otras Que son Del thermal Que se pueden Opacar Supuestamente Son mucho Mejores Que las otras Aquí Supuestamente Vale Hay un problema No está funcionando Como tiene que funcionar Vale Que está pasando Vale Sacamos El marble Yo en algún Punto Puse Aquí está Tinker Salor Vale Sacamos esto Metemos Esto aquí Metemos El martillo Que ya no sé Donde está El martillo Se me habrá gastado No Supongo que Se me habrá Uy Supongo que Se me habrá Gastado Así que Hay que hacer Otro martillo Que se hace Con hierro Y dos palos No es tanto Problema En serio ¿Dónde está El martillo Macho? Vale Voy a tener que Ir a buscar Palos No me gusta Pero bueno Tendré que sacar Unos palitroques Más Voy a ver En serio Voy a ver Si puedo Rescatar Pero el tema Es que para Rescatarlo Tengo que Reiniciar La computadora Que es un Jaleo de la leche Tengo que Reiniciar La computadora Meter el Archivo En bandifix Que es un Programa Que viene Con bandicam Que es lo Que estoy Usando Ahora Imagínense Si yo uso Otro programa De grabación Me preguntaban Ayer Por qué Utilizaba Tantos Programas De grabación A mi me gusta Usar el bandicam Porque si se me Corrompe el archivo Tengo un seguro Que es el bandifix El bandifix Es un programa Que todo lo que salga De minecraft Todos los Abis Los Los puntos Abis Que salgan De De bandicam Los Los arregla Así que la verdad Me sirve muchísimo Para momentos Como este ¿Vale? En que Pierdo una grabación Si da un error Una vez Bueno Una vez no Varias veces me dio un error Que no se puede Que no se puede Obtener Reobtener Así que no sé Si lo voy a Lo voy a poder Solucionar El error Pero bueno Esto Me da como resultado Estas cajitas Y de estas cajitas Saco esto Que ahora necesito Una máquina Y un circuito ¿Vale? La máquina Se craftea con Iron plates Las iron plates Se hacían De esta forma Vamos al martillo Ponemos esto aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6, 7 8 Nada más Necesito Tiramos el arco Porque no lo necesitamos Y ponemos esto aquí Ya saben que para mi Este mod es una locura Porque Termino con Entre confusiones Y todo Termino con el inventario Petado en Nada y menos Por ejemplo Todo lo que era de bronce Lo tengo que volver a meter aquí Así De risas Esto también Y esto también Y el polvo de estaño También Vale Y ahora necesitamos Un Circuito Que es Sirwit Vale Que esto era así Esto era así Así Y ahora esto así Vale Necesito dos restos Cables Y iron plates Cables de estos seis Unos tres Cuatro Cinco Seis Dos restos Cables Y un iron plate Iron plate Saco de acá Y dos de restos Vale Dos de restos Que saco de aquí Creo que me lleve todo el horno Para el otro cofre ¿Me da a mi? Si no casi Vale Dos de restos Tengo poca restos Cosa que me llama la atención Pero este mod consume una barbaridad de cosas Como todos los mods tecnológicos Todo lo que son recursos minerales Se van en un abrir y cerrar de ojos Vale Como estoy hablando Y no estoy prestándole atención A lo que diga A las cosas que estoy haciendo Me salen estas cosas Vale Pongo esto aquí Pongo esto aquí Y los cables Vale Y ahora sacamos esto Ponemos esto aquí Este es el machine casing Dos de estas Y esto abajo Y tenemos el arqueador de metal Que el arqueador de metal Va pegado A cables Vale Vamos a ver si podemos ponerlo Junto a algún cable de arriba Que nos sobre Porque Se nos complica un poco En cuanto a las entradas de energía ¿Saben? Encima que Los hornos gastan Allá atrás Esto Vale Voy a ponerlo aquí Vale Y ahí el arqueador de metal Lo que hace es Como yo les digo Arquear metales ¿Vale? En este caso este no Pero si yo pongo otro metal Me lo va a cortar A doblar O a transformar En celdas universales Y yo ahora Vi una forma de ver las recetas ¿Vale? Pero esto es así ¿Ven? Esto es para hacer cables En modo tijera En modo Martillo Y después este Que es el modo Como para arquearlo Totalmente el metal Y que la verdad Está bastante bien Voy a utilizar roca Vamos a Voy a aprovechar El material que tengo Voy a utilizar El Chizal De toda la vida Vamos a entrar aquí Y vamos a poner roca ¿Por qué? Porque me Toca hacer Me toca hacer La parte Del invernadero Del primer invernadero Y quiero terminarlo hoy Más que nada Porque es un poquito De construcción A mi no me cuesta nada Después tengo que buscar Una mina Para buscar corazones De sables láser Y ver si puedo avanzar Con ese modo También tengo que hacer Bastante exploración Voy a ir a buscar Más cobblestone Porque esto no me va No me va a alcanzar Sé por experiencia Lo de ahí abajo Es petróleo Que me molesta mucho Porque se va a juntar Con el petróleo De aquí abajo Voy a hacer una gran piscina De petróleo Vale Sacamos coble Cobble 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 Y vamos a empezar A hacer esto El problema Que necesito Un poquito De esa madera No tengo No tengo hacha Así que vamos A ser un pelín Inteligente Si vamos a picar Esto con la mano ¿Vale? O prácticos En realidad Porque Bueno Con otro Otro trozo de bloque Pero bueno Ahí tenemos Dos de madera Tengo uno En realidad El otro No sé que se hizo Creo que necesito Solo dos de madera Para que esto Termine bien ¿Vale? No sé si tendría Que utilizar esto O directamente La La piedra Pero bueno Sobre gustos No hay nada escrito Vale Estoy bastante cansadín ¿Eh? Hoy madrugué Estoy tratando De cambiar El reloj biológico Porque lo que hice En realidad Que Lo leí En una revista El otro día Y tienen razón Lo hice varias veces Yo sin saber Pero Supuestamente Si uno Tiene cambiado El sueño Se viene acostando Tarde Yo me he estado Acostando tarde Porque Saben que Los horarios De mis compañeros De grabación Son distintos Lastimosamente Para mi Son distintos Parece que estoy Medio De gestorio Y Me piden Muchas veces Que me quede A grabar Con ellos Tarde Y ahora Les estoy diciendo Que no Pero me cuesta Dormirme ¿Saben? Y Lo que hacía yo Para dormirme Era quedarme Una noche En vela O dormir poco Una noche Y levantarme Temprano Y Tratar de cambiar El horario Y al otro día Dormir Al horario Que uno Se tiene que dormir Problema Con eso Que si no te resulta Y te agarra insomnio Te cuesta muchísimo Quedarte levantado Al otro día Y al otro día Tienes que repetir Como yo entreno Se me cansa mucho El cuerpo Y hay veces Que ni siquiera Puedo llegar Aproveché Que Hacía muchísimo calor Fueron días De muchísimo calor Aquí No entrenaba Y Simplemente Me Despertaba A la mañana Bien temprano Desayunaba Hacía lo que tenía que hacer Y después me iba a acostar Cosa que En un rato Voy a hacer Espero Y Después de comer Y Me quedaba Dormido Hasta las 4 de la tarde 5 Horario en que Bajó el sol Así No tenía que chupar Conscientemente Todo el calor Que hacía Ni Ni tener Actividades Con todo el calor Que hacía Cosa que El cuerpo Lo agradece muchísimo Porque en realidad Cuando uno está Despierto Tiende a quemar Incluso involuntariamente Calorías Que son calorías Y hacen que El cuerpo Entre en calor Y bueno Para no tener Que sufrir el calor Que Yo no sufro Tanto de calor Pero como tengo Gente en la casa Que si sufre Tengo que andarme Fijando De No levantar mucho La temperatura Con la temperatura Con por A También Los horarios En los que puedo utilizar La computadora Son limitados Porque Imagínense que Si hace mucho calor Se siente mucho Se sentirá mucho Yo no lo siento tanto Pero la gente Que convive conmigo Sí Y Tengo que pensar Un poco En esas En esas personas Digo yo Así que Nada Y fueron Dos Dos o tres días Que Me costó mucho Acostumbrar El sueño Pero bueno Creo que Creo que ya lo puedo sacar bien Eso sí Tengo que comer Relativamente temprano Porque si no No voy a poder dormir A la tarde Y si no duermo A la tarde No está bien Que me esté sacando Horas de sueño Simplemente para cambiar El horario Tendrían que ser La misma cantidad De horas de sueño Cosa que ya No llego Tendrían que ser La misma cantidad De horas de sueño Que Que las que estoy perdiendo Pero bueno Ya veré Como Como arreglo Ese desbarajuste Me estoy fijando Que estoy sacando La cuenta O hice algo mal Si Caerme encima De los cultivos Para empezar O hice algo mal O no me da la Creo que hice Asimétrico Todo el Todo ¿Cómo haces Asimétrico Algo en un juego De curvos? Pues al principio No cuentas De primeras Me parece que no conté Cuando hice esto Si conté Cuando hice esto ¿Y por qué no me cierra En el medio? Bueno Estas lámparas Del Immersive Enchnering La verdad Están hermosas Tengo que fijarme Más de este mod Aunque saben que Este mod Gasta una enorme cantidad De Madera De carbón Del mismo mod Hasta no tener Un sustento enorme De carbón No puedo ponerme a hacer Los lingotes de acero Hasta no ponerme a hacer Los lingotes de acero Bueno Los mods De por si Necesitan una gran cantidad De objetos Que son los mismos ¿Saben? O sea Copper Tin Hierro Por eso me hice Lo de la quarry La quarry Como no puedo aumentarle El tamaño No sé por qué Creo que hay alguna Incompatibilidad Porque la forma De aumentar El tamaño De la Quarry Es con esas antorchas Que en realidad Son marcadores De terreno Que les mostré Al principio De la serie Cuando pusimos La Bueno Al principio No Hace un par de capítulos Cuando pusimos la quarry Como no se amplió Mi idea es que Lo estaba haciendo mal Pero Según un tutorial Que vi Lo estaba haciendo bien ¿Tendría que volver A probarlo? Sí No lo voy a probar Dentro de cámara Porque me parece Una pérdida de tiempo Que volver a intentar algo Por segunda vez Que no va a resultar Bueno probé algo Que supuestamente No iba a resultar Por segunda vez Dentro de los episodios Y funcionó Que fue lo de No va a salir Lo de utilizar Reston O el O el Ah O el generador De calor O Esa máquina Que junta Lava y agua En un refrigerante Y un Y un líquido térmico Para producir energía Lo conecté directamente A la quarry Y funcionó bastante bien Así que me imagino yo Que Que lo otro También podría llegar A funcionar Dentro de un episodio Pero bueno Son cosas y cosas Que podría llegar A perder Horas de grabación Por Por tratar de probar eso Y volver a reiniciar Una grabación Porque no funciona Increíblemente Podría llegar a pasar No sería la primera vez A ver Pero bueno Saco esto Vale Y terminamos de poner El techo El techo Lo prefiero hacer así No sé si lo voy a terminar De cerrar Ahí 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 Vale Me gusta hacerlo de doble bloque Porque me gusta que tenga Que se sienta macizo El lugar Vale Y tendría que poner No sé si Si voy a Tengo que poner vallas Porque el tema es que me queda aquí Asimétrico Voy a ir a hacerme una chita Pero No nos queda nada Para que termine el episodio Vale Voy a ver si Me terminó de Generar Los lingotes Que le mandé Que me termine de generar Pero saben que esto es bastante Bastante arbitrario Por el tema de De que Ni locos Llevamos a la cantidad De carbón Que es la energía del mod No No llegamos ni locos Así que nada Hasta aquí Llegamos con este episodio Venimos del Vin en realidad De la dungeon Hicimos un arcador de metal Eso lo voy a terminar Fuera de cámaras Y veré Cuanto saca la quarry Veré si la puedo ampliar Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo De En el futuro Con Archie Lama Recuerden Si tienen algún consejo Referencia De que podemos hacer Para el siguiente episodio Lo voy a seguir Me gustaría Continuar con el Industriacaf Ver si me puedo meter Un poquito En el Immersive Engineering Más a fondo Y ver pues Si puedo hacer Máquinas de thermal De ahí Que haga En cada episodio Depende De la decisión De ustedes Si me lo escriben Así que nada Un besazo Un saludo Después de la próxima Chau chau